Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alesteam. Yo soy Graham y en este vídeo vamos a hablar de mi kit de HPA, un kit HPA bastante económico. Yo soy Graham y en este vídeo vamos a hablar de mi kit de HPA. Bueno, para que no lo conozcan, el kit HPA es realmente una bombona en la que vamos a contener aire a presión o como en mi caso, yo la relleno de CO2. Con este kit lo que vamos a lograr es, por un lado, ajustar la presión, mediante la presión del aire que saquemos de la bombona hacia el cargador, vamos a poder ajustar la potencia de la réplica de gas, en este caso, o si fuera un Polestar o algo de eso. Y por otro lado, se supone que vamos a ganar una mayor precisión, ya que, por un lado, la salida de FPS va a ser más constante, y por otro lado, como no, al ser un gas que no lleva residuo como el Green Gas que lleva aceite de silicona, no mancharemos la goma del hop y, por lo tanto, trabajará mejor la goma. Este kit en concreto es bastante económico, de hecho, yo creo que es el más económico que yo he encontrado. Cuesta en torno a unos 100 euros, de hecho, en total, a mí la suma total de todo este kit ha sumado 101,9 euros. Mide 41 centímetros de largo, o sea, es bastante grande, y 6 centímetros de diámetro. Este kit de HPA consiste en 7 piezas, por así decirlo. El tanque, regulador de botella, regulador de máxima, que yo le llamo, regulador de mínima, la línea, una llavencita de un octavo, discos de ruptura, y la válvula que conectaremos al cargador de nuestra réplica, en caso de ser gas, y mediante la cual conectaremos nuestro kit de HPA. Así, conectaríamos nuestro kit de HPA al cargador. Voy a desmontar todo el kit HPA, e iremos hablando de sus distintas partes, y diré el precio de lo que a mí me han costado. Bueno, para empezar, tenemos el depósito. Este depósito, que yo compré, es de 0,5 litros, de la marca BOFO, me costó 33,10€ en Aliexpress, y nada más, mide 6 centímetros de diámetro, y 29,5 de largo. Podéis encontrarlo en los depósitos de HPA más grandes, en este caso, si es de Aliexpress, o WIS, o JUM, este es el más grande que yo he encontrado. Podéis encontrarlo más grandes, y lo podéis encontrar más pequeños, tanto más estrechos, igual de largos, como igual de anchos, pero más cortitos, en fin, yo con este depósito, en el G36 de gas, me sobra para toda la mañana, pero de sobra. Por otro lado, tenemos el regulador de la botella, o regulador de máxima, que yo le llamo. Este regulador, es de la marca BOFO, también, me costó 17€ en Aliexpress, tiene dos discos de ruptura, voy a acercarlo un poco, para que veáis, tiene dos discos de ruptura, que son estos dos tornillos de aquí, que ahora hablaremos de ellos, un manómetro, para que veáis la cantidad de carga que tiene la botella, y una válvula, o un pitorro de carga, para cargar lo que es la botella. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Para regular este regulador, para regularlo, no es como los reguladores, por ejemplo, este de aquí, que tiene una ruleta, en la que puedes regular la presión de salida, para regularlo, tiene aquí, si lo veis, dos tornillos de Allen, los cuales tendremos que aflujar, realmente yo, lo estuve usando, sin regularlo al principio, y no me dio ningún problema, pero, no obstante, como, como el, el regulador, de mini, que vosotros vayáis a poner aquí, es posible que tenga, una máxima presión de entrada, es posible que lo tendréis que regular un poco, quitamos los dos tornillos, desenroscamos, por la mitad, y estiramos de esta pieza del atón, así, ¿vale? y sacamos toda esta pieza, ¿vale? esto es lo que realmente es el regulador, voy a acercarme para que, para que lo veáis más de cerca, esta es la pieza que hay dentro del regulador, ¿vale? entonces, si os fijáis, por un lado tiene el pulsador, que esto de momento lo podemos dejar por aquí, y por otro lado, tenemos lo que es el regulador en sí, si os fijáis, tiene una serie de arandelas, ¿veis? una arandela en forma de platillo, entonces, os voy a decir cómo lo tengo yo puesto, y así no me da ningún problema, es un poco difícil de regular, ya que para saber la presión de salida, tendríamos que tener un acoplado, un manómetro, para poder saber la presión, entonces, la manera en la que yo te lo tengo regulado, pues, la parte de, si sacamos la arandela, la arandela es la que sacan para abajo, la primera arandela es totalmente plana, no sé si la veis ahí, es totalmente plana, ¿vale? la quitamos, y las siguientes, si os fijáis, tienen como una especie de forma de platillo, ¿veis que tiene una forma de platillo? vale, pues si os fijáis, este, la de abajo del todo, tiene el platillo mirando para abajo, y el siguiente, lo tiene mirando para arriba, ¿vale? entonces, sería, uno para abajo, uno para arriba, 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 uno para abajo, y el de arriba, lo tengo mirando para abajo también, ¿vale? de esta forma, a mí, no me ha dado ningún problema, lo sacáis para abajo, lo volvéis a meter, y ya está, ¿no? para montarlo, pues igual, volvemos a meter para adentro, con ayuda de unos alicates de punta fina, metemos el pitorrito de extenso agujero, y volvemos a arroscar, volvemos a arroscar, hasta que nos haga tope, y le volvemos a poner, los dos tornillos de aire, bueno, una vez montado, tengo que hablaros de los discos de ruptura, ¿vale? Los discos de ruptura, os recomiendo, también depende de la forma de la que la vayáis a cargar, si, la botella realmente, la podéis cargar, o bien, vais a una tienda, como por ejemplo, Decathlon, o cosas así, que sé que, sé por otra gente que las cargan, pero por ejemplo, si tenéis, es como por ejemplo, mi caso, que, la ciudad donde, hay un Decathlon, más cercano, está a 60 kilómetros, entonces, a ir a cargarla, tendría que hacer esos 60 kilómetros, y ser un poco en gorro, entonces, si no tenéis la opción, de poder llevarla a algún sitio de estos, para poder cargarla, podéis cargarla, o bien compráis, un compresor, ¿vale? Venden unos compresores, PCP, que se llaman, que vienen costando, en torno a unos, 250 euros, 300 euros, depende de las calidades y demás, el cual lo enchufáis, lo enchufáis aquí, al pitorro de carga, enchufáis a la luz, tiene unos filtros de aceite y demás, en fin, con eso lo podéis cargar, si no, podríais cargarlo, con una bomba manual, igual que la de hinchar, los balones, o, las ruedas, lo único que sé, por lo que yo tengo entendido, se tarda un montón de tiempo, en cargarlas, y además, la bomba se calienta, y tienes que dejar, que se enfríe un poquito, y demás, yo, personalmente, la cargo con CO2, no os voy a explicar, cómo se carga con CO2, porque, dudo mucho, lo, lo legal que sea eso, no lo sé muy bien, la verdad, entonces, no, no, perdonadme, pero no voy a enseñarlo, el que sepa un poco, pues, se podrá hacer una idea, de, cómo lo cargo con CO2, de hecho, en YouTube hay vídeos, de, cómo cargarlas con CO2, ¿vale?, con un aparato rojo, entonces, ¿qué pasa?, que si yo lo cargo con, al cargarlo con CO2, sí es cierto, que ha habido alguna vez, que me han saltado, los discos de ruptura, por eso, yo recomiendo, comprar, por ejemplo, en, 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 en Zoom, yo compré tres discos de ruptura, me costaron cuatro euros y medio, ¿vale?, según esta especie de tornillos, que, realmente, es una válvula de seguridad, ¿vale?, o sea, para que, dependiendo de, de, la presión que hay en cada una de las zonas del, del, del HPA, va a tener unos distintos discos de ruptura, para que si sube la presión, más, de lo que se supone que va a aguantar la pieza, salta esto, y tira atrás, ¿vale?, entonces, voy a acercarlo, para que lo veáis, estos son los discos de ruptura, ¿veis?, que aquí, hay dos discos, si os fijáis, uno pone 7,5, y el otro 1,8, entonces, si alguna vez os pasa de que, se os rompe un disco de ruptura, y empieza a tirar gas, no os preocupéis, no significa que se haya roto la pieza, es que, esta pieza está preparada para eso, ¿vale?, ahí lo tenéis, aquí tenéis un disco de ruptura, para que lo veáis, ¿vale?, vale muy poquito dinero, y siempre viene bien tenerlo, bueno, lo siguiente, sería el regulador de mínima, que yo llamo, ¿vale?, yo lo compré como regulador de CO2, ¿vale?, desde la marca Bozo también, a mí me costó 15,30 euros en Joule, ¿vale?, la página de esta que es como el Express, regula entre 0 y 200 PSI, ¿vale?, y es, pues, más que suficiente, esa regulación, porque, mi G36 de gas, para que me dé en torno a unos 340 FPS, más o menos, 340, 350 FPS, vengo regulándolo en torno a 100, 120 PSI, ¿vale?, entonces, esto, el regulador, lo arrojaríamos aquí, el regulador de la botella, para que lo veáis, así, se queda un apretón, y, este regulador, iría ahora encima, tiene un disco de ruptura, tiene, la, la maneta para, para regular la presión de salida, la presión que no va a llegar al cargador, ¿vale?, si apretamos, aumentamos presión, y si aflojamos, reducimos presión, presión, tiene un manómetro, aquí a la parte de adelante, para, que veáis, pues, la presión que, que está mandando, que está sacando de la botella, ¿vale?, voy a acercarlo, para que lo veáis mejor, bueno, aquí lo tenéis, ahí está el manómetro, ahí tiene un disco de ruptura, y ahí, la, la llavecita para, para subir o bajar la presión, ¿vale?, dicho esto, voy a aguantarlo también, en esto aquí, en esta bombona, ahí, ¿vale?, lo tendríamos, apretarlo siempre un poquito, que se quede bien preto, que no se os afloje, lo siguiente, es la línea, que es esto de aquí, ¿vale?, lo que es la, la llave que rozcamos, hacia el regulador, y nuestra goma, que va hacia, hacia la réplica, ¿vale?, si he de deciros, que, estas vueltas que tiene aquí, esta línea, a ver, no voy a decir que sea, incómodo, incómodo, pero sí que molesta un poquito, ¿vale?, esto yo he visto gente, que desenrosca de aquí el latiguillo, y le pone, con tubo de tecalán, que llamamos los fontaneros, de 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, pues, mide el trozo de tubo, que necesita, y poniéndole, a esta pieza, un entronque de tecalán, y aquí, otro entronque de tecalán, pues, podríamos poner un tubito más fino, por así decirlo, ¿vale?, la línea, a mí me costó 16 euros, en el express, y, una cosa que tendréis que tener muy en cuenta, si os fijáis, esta línea no pone nada, ¿vale?, es de la marca Bozo, ¿vale?, es todo, si os fijáis, es todo de la marca Bozo, como el que dice, un compañero, un compañero de equipo, compró, esta línea, ¿vale?, también, cambia un poquito, y esta línea, si os fijáis, aquí, voy a acercarme, aquí, a la parte de arriba, a ver, si, si soy capaz de hacer que se lea bien, si os fijáis, pone Spunky, ¿vale?, esta línea, de esta marca, no es compatible con Bozo, o sea, si yo ahora, quisiera roscarlo aquí, ahí, ya no rosca, ya se queda trabada, y no, además, dañaríamos, o bien la rosca esta, esta de aquí, de la línea, o la rosca del regulador, o ambas, ¿vale?, entonces, tenerlo en cuenta, que la que ponga Spunky, por lo menos, a mí no me rosca, ¿vale?, muy en cuenta, bueno, lo siguiente, si os fijáis, la línea, tiene aquí puesta, una llave de paso, ¿vale?, es una llave de paso, de un octavo de pulgada, ¿vale?, que le llamamos los fontaneros, una llave muy pequeña, ¿por qué le puse yo esta llave?, porque, esta llave de aquí, al poner este regulador, ya no, ya no trabaja, o sea, trabaja, con este regulador, pero con este de aquí no, entonces, por una vez que lo rosquemos aquí, por mucho que aflojemos, o apretemos, no, no va a cerrar, no va, no va a actuar, por eso yo le puse aquí, una llave de, una llavecita, de un octavo, la puse con teflón, simplemente, es una llave macho hembra, ¿vale?, simplemente quitaríamos, desenroscaríamos lo que es el latiguillo este de aquí, roscaríamos la llave, a esta llave, y el latiguillo otra vez, a la llave, ¿vale?, y ya podríamos cortar y cerrar, porque si no, siempre estaría saliendo por aquí el gas, ¿vale?, o sea, si no tuviéramos la llave, por mucho que cerráramos o abriéramos, por aquí seguiría saliendo el gas, entonces, de esta manera, ya podemos cerrar, o abrir, la salida del gas, me costó en torno unos 4 euros en Yuh, y, y nada más, llave de paso, de un octavo, macho hembra, el día de hoy, también os quería comentar, que he recibido esta pieza, compré este tiempo atrás, esta pieza, yo la he encontrado como, válvula enganche rápido, encendido, apagado, la he comprado en WIS, me ha costado 5 euros y 5 de envío, o sea, 10 euros en total, y es, el enganche rápido que tenemos aquí, ¿vale?, que va hacia el cargador, lo que pasa, es que tiene, esta pieza de aquí, ¿vale?, esta pieza negra, que se desliza, de tal manera que, en vez de poner, si compramos esta pieza, en vez de poner, la llave de paso, esta de aquí, quitaríamos el enganche rápido de aquí, y pondríamos esta pieza, la pieza negra actuaría como llave de paso, si os fijáis, yo ahí, no me dejaría paso, deslizamos para abajo, no sé si lo oís, pero, ahí, deja paso, ¿vale?, entonces, yo se la voy a cambiar, pues, para, ya que esto, seguramente, lo vayamos a llevar en una mochila, eh, se nos va a quedar la llave de paso, aquí atrás, seguramente, entonces, para la hora de, maniobrar, con ella, va a ser un más complicado, que si, la tenemos directamente, aquí en la réplica, y por último, tenemos, la válvula de gas, de la marca Balistic, en este caso, eh, esta válvula, es la que roscaremos, al cargador, de gas, en su caso, si tenéis un polar de estar, claro está, que no, nos va a hacer falta esta pieza, eh, esto sería, para cargadores de gas, vale, roscaríamos el cargador, y aquí conectaríamos, eh, esta pieza, yo la he comprado, en Edge of Started, eh, me ha costado 12 euros, vale, voy a acercarlo, esta es la válvula, vale, si os fijáis, tiene roscas, por la parte de abajo, para roscarla al cargador, y, una cosa que os quería decir, es que, si os fijáis, veis que esta parte de aquí, a ver si enfoca, ahí parece que enfoca, esta pieza de aquí, veis que es gordeta de aquí, este tipo de clavija, es, eh, es clavija estadounidense, vale, si la compráis, eh, europea, vais a ver que esta pieza de aquí, va a ser mucho más estrecha, vale, entonces, si compráis todo este kit, que sepáis que, que es para, para clavija estadounidense, y tendréis que comprar esta clavija, vale, dependiendo de la línea que tengáis, tendréis que comprar, una válvula, u otra, por último, voy a arroscar, mi línea, aquí, así, apretamos todo el conjunto, y ya lo tendríamos montado, ya lo único que faltaría, sería, cargar nuestra bombona, con nuestro pitolo de carga, regular nuestra salida de gas, abrir nuestra llavecita, y el pitorro, bajaríamos, y así quedaría, así tendríamos nuestro kit de HPA listo, la verdad es que, a mí, de momento, no me ha dado ningún problema, salvo, salvo este que os comento, de los, de los discos de ruptura, que, seguramente, si lo lleváis a cargar a algún sitio, pues, de aire y demás, pues, no creo que os dé problema, porque lo van a cargar, no lo vais a cargar vosotros, pero, si lo vais a cargar vosotros, con CO2, o lo que sea, pues, que lo sepáis, que se os puede romper, este de aquí, este de aquí no va a dar problema, porque está atarado a 7500 PSI, pero este de aquí, que está atarado a 1800, 1700, 1500, 1800 PSI, es posible que os salte, nada más, quería explicaros, lo que era mi kit de HPA, primero, para que, los que queráis, iniciaros en esto del HPA, pues, veáis que hay un kit, que es bastante económico, ¿vale? Está claro que, los hay mejores, Wolverine, Minecraft, de, hay muchas marcas, esta es de Bojo, es, chinera, si os fijáis, todo lo he comprado en AliExpress, Wish, Yung, pero, realmente, yo la tengo cerca de un año, y no, no me ha dado ningún problema, quería también explicaros, lo que es el, kit de HPA, porque, eh, los siguientes vídeos, vamos a sacar vídeos, eh, convirtiendo, y probando y probando el G36, de, de ARMY, que expliqué en vídeos anteriores, metiéndolo a HPA, y pues bueno, pues para que os hagáis una pequeña idea, de, cómo funciona el HPA, que hay un, unos kits de HPA, bastante económicos, y, nada más, como lo vais a ver en el siguiente vídeo, pues, ya está explicado, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que haya aclarado alguna duda que tuvierais, y, nada más, yo soy Graham, dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribíos para, estar atentos de, los vídeos que sigamos, que sigamos sacando, y, nos vemos en la próxima, hasta luego.